Lo que hoy sale de mi voz, atacando el micrófono Mis ojos nunca lo han visto, pero se corre el rumor De un lugar dentro de la capital, en México, Distrito Federal Donde la impunidad si no se compra se arrebata Donde el que mata canta, pero sigo siendo el rey El que se peina marcha como en toda calle es ley, check away Allí los empresarios no traen saco ni pervata Los discos piratas se venden por millones Y mis malandros rifan en oscuros callejones Ellos oyen mis canciones antes de que salga el disco Como ven en exclusiva para el barrio de Testrito Al chile ni me aguito, yo sé cómo está el pedo Nadie puede tapar el sol con un solo dedo Chancy López Obrador jala para el mero mero Junto con los de la chota, contadores y banqueros Porque los que me conocen saben que desde los dos he sido un guardio A mí nadie me cuenta lo que es la vida en el barrio Yo sé que sabe el penal y la traición de un hermano Ya estando encerrado se ve quién es tu canal Esta rima es dedicada pa' los compas de verdad Si me fuiste a visitar sabes que estás incluido Y el güey que me dio botión es fecha que no lo olvido Parecido a Jorge y Chepo al chile que lo he vivido Con respeto pa' te pito como lo vivo lo tiro Decidido a superarse llega el fomel con el cártel Preferible que les cante que en la calle los asalte Que no huachas en el verso mi lenguaje de maleante Hermanos, traiciones, pericos, fogones Perros, malandros y calles de honores En este lugar nada es ciencia ficción Simplemente todo es un don de Dios Te pito, barrio de barrios, cuidado Ay, los errores te salen muy caros El que la hace la tiene que pagar Apenas cuentas claras pa' que dure la amistad El respeto se gana Pero no te garantiza que despiertes el día de mañana Y no crean que esto es un mito Todo es real, todo es hecho en te pito Porque feria es fielería Porque feria es fielería Vente a los cabrón Porque feria es fielería Porque feria es fielería Madrote Porque cualquier Corrito del barrio quiere llegar a ser Vente a los cabrón Porque feria es fielería Madrote Fielería Madrote 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 Gracias por ver el video.